Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son realmente unas tortillas españolas. Usted se acuerda que es, está hecha a base de puro huevo. Pero resulta que los italianos, que son muy buenos para la cocina, decidieron también copiar esta receta y la hacen en cualquier cosa. Yo ya necesito aquí nada más ocho huevos. Voy a usar queso ricota o requesón. Vamos a ponerlo. Es un queso fresco y lo estoy poniendo primero porque necesito integrarlo muy bien. Estamos batiendo todo esto. ¿Listo? Vamos a mezclar perfectamente estas cebollitas. Las vamos a ir freir moviendo la técnica. Usted ya las sabe hacer en casa. Y estamos friendo las cebollas hasta que estén un poco translúcidas. ¿Ok? Vamos a agregar queso parmesano. Me encanta. Por las caras que hago saben perfectamente lo que me está pasando en la vida. Acabo de agregar queso parmesano rallado. Muy bien. Ahí ya no hago a nadie. Ahí ya no hago ni a Pepillo, ni a Moni, ni a Iván platicando. Es que tengo un chícharo. Miren, aquí tengo un chicharín. Y ese chícharo hace que tenga yo contacto con mi productor, con la cabina. O sea, la cabina me dice agáchate y yo me agacho. Si párate, yo me paro. Entonces, todo eso. Entonces, vamos a poner sal. Entonces, de repente se queda abierto y de repente oigo todo lo que está pasando en cabina. Y por mis caras, mi querido Pepillo sabe muy bien lo que está pasando. Ya agregamos el queso parmesano rallado. Mis cebollas están empezando a estar translúcidas. Tengo un horno precalentado. Porque yo no me quiero arriesgar. Vamos a agregar hierbas. Estoy agregando romero. Ay, esto es albahaca deliciosa. Y esto es salvia. La salvia es un ingrediente no muy de México. Que yo les quiero decir que si lo quieren usar, úsenlo. Y si no, no lo usen. Las fritatas las podemos hacer de lo que uno quiera. Vamos a ponerlo. Inmediatamente empieza a cuajar el huevo. Y yo lo único que voy a hacer es que todo se reparta uniformemente la cebolla. Quiero que me toque mucha cebollita también en donde yo voy a partir. Y en unos cuantos minutitos, nada más que cuaje perfectamente, voy a meterlo al horno. Estoy usando un sartén que se puede meter al horno. No tiene absolutamente nada de plástico. Por favor, es de acero totalmente. Si usted tiene un sartén que tiene el mango de silicona, sí lo puede meter. Pero si no, no lo vaya a meter, por favor. No quiero que me vayan a cobrar el sartén. Exacto. Y no lo estoy metiendo al horno de microondas. Para nada. Perdón, es horno convencional. Y lo voy a dejar ahí por unos 10, 15 minutos a que cuaje perfectamente. Entonces nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.